¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Me había venido aquí a intentar buscar un puto recuerdo que no sé muy bien, a mí se me ha ido la pinza, a lo mejor está aquí detrás, da igual. Isla de Batman, no de Banan. Vamos a volver por aquí, que tenemos que acabar la misión de ir a ver a todos estos una vez que hemos conseguido la bestia. Que por cierto, en la pantalla de carga ahora tenemos también un elefante. Por ahora no me voy a cambiar la ropa porque estando por esta zona es bastante probable que nos toque nadar, subir cataratas o lo que sea, así lo tengo a mano. Si nos vamos a otra zona y ya tengo que ir a luchar más o lo que sea, pues ya me lo pienso. Le sigue costando un montón al framerate en zonas como estas, ni parches ni cojones. En fin, vamos a hablar aquí con la gente después de haber conseguido todo correcto. Bueno, pues nada. ¿Tú? ¿Qué me dices? Pero si es el ideano. Estupenda, sí que el rey Dorfán ya ha hablado contigo, ¿no? La verdad es que no. Ahora ya sabes que ruta es la causa de las adversidades que han castigado a la región de los Zoro. Últimamente, mi aprendiz Ronk y yo arreglamos los desperfectos de aquí en la región, pero nos estamos quedando sin materiales. ¿Qué quieres? Necesitaremos grandes cantidades de jamal uniosa para poder reparar los destrozos. Quizás ya lo sepas, pero... Vale, sí, ¿dónde? ¿Cuándo? Diez. Las tendré ya. Pero si es el iliano. ¿Querías hablar contigo? Tengo algo para ti. A ver si ya las tengo. No sé cuántas tendré. Gracias. ¿Me das las diez gemas luminosas? No quiero parecer desconfiado, pero... Voy a contarlas para asegurarme. Una, dos, tres, cuatro... Pero... Si hay algo que se me da bien es contar cosas. Creme que lo siento, pero en este momento no llegas a diez gemas luminosas. En cuanto a diez gemas, ven y trémelas. Coño, quédate con estas cuatro. Y luego me dices, bueno, pues venga, sigue trayéndome. Me faltan seis. Joder, qué bonito queda el elefante ahí arriba y con el pasadizo este y todo. Bueno, pues tenemos que conseguir gemas luminosas para este señor. Diez. Cuando las tengamos, pues nos teletransportamos aquí. Venimos y ya está. No hay mucho más que... Poder ir a ver a la familia aquella. ¿Puedo hablar con ese que baja? Sí, porque realmente esto no me sirve de mucho. ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Tú me dices algo? No. Si tienen misión, me acerco a ellos. Si no, solo hago uno que me mole. Tú eres el que estaba ayudando, al de abajo. Disculpa, pero estoy preocupado. Pues nada. De hecho, se oye agua, pero no sé de dónde. Aquí podría cocinar, que no me vendría mal, porque tengo muy poquitas cosas ahora mismo. Ha salido el sol y eso significa que por fin se ha calmado el gigante. Qué chava, ¿verdad? Bueno, más vale que vaya preparando la carta para el muelle de los deseos. ¿Una carta? Sí. ¿A ver qué hay una carta en esta receta? Que sí, eso me lo has contado. Pero... ¿No me das misión ni nada? Ah, pues adiós. Que no me decís nada nuevo, ¿no? Sí que voy a cocinar un poquillo, yo creo. Aunque sea unos mínimos, ¿sabes? Que es que... Por cierto, sigo teniendo más defensa, pero da igual. Es que solo tengo esto. Este que me baja el frío y un elixir. No tengo casi nada para curarme. Entonces vamos a hacer unas cuantas cosas, aunque sean de cajón. Por ejemplo, con estos rábanos vivaz gigantes, la lío bastante gorda. Mirad, ¿eh? Simplemente echar uno... No me da falta echarle nada más. Y me da esto, salteada de montaña vivaz, que me da corazones al máximo y corazones máximos más cinco. Me voy a quedar uno, pues para tenerlo, yo que sé. Por si le tengo que echar una foto para buscar más o lo que sea. Pero es que es la puta, hostia, este plato. Te rellena todo y te da cinco extras. Ya ves, con un solo ingrediente. Flipa en colores. Vamos a hacer una brocheta de frutas. Lo que pasa es que de estas de WISE no puedo echar, porque me quedo sin ellas y no me gusta tirarme. Pero bueno, te puedo echar un poquito de trufa. Y yo que sé. Y un rábanos vivaz normalito. Y más manzana. A ver qué me sale. Una brocheta de verduras y frutas o algo así. Frutas pochadas. 17 corazones. Me estoy pasando con lo que he hecho. Algo más normalito, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo? Pues mira. Una hierba gélida. Y todas estas manzanas. A ver qué sale. Frutas al vapor gélidas. Que me... Un poco de resistencia al calor. Vale, eso está bien. No tengo nada para resistencia al calor ahora mismo. Y yo que sé. Pues mira, me voy a hacer algo. Con una lubinilla. Un poquito de carne. Hierba ígnea. Tengo por ahí. Bueno, dirule también. Vale, ¿por qué no? Pero sobre todo quiero ígnea. No tengo hierba ígnea. Anda. Ordename esto. Electro. Joder. Pues no tengo hierba ígnea ahora mismo. No sé por qué. Solía tener. Pues nada. Yo que sé. Más hierba dirule. Voy a hacer eso mismo. Vale, carne con pesca. Simplemente pues que me cura. Por ahora con esto yo creo que voy a tener. Vamos a tirar para adelante. Uy, qué mareo. El gorón este. Adelante. Vale, no me dices nada. Tampoco. Tú tienes alguna misión. Tú ni siquiera hablas. ¿A ti qué te tenía que traer? Qué tridente. El tridente de escama es el tridente ceremonial. Vale. Ya veremos para qué sirve. Vamos a empezar a pensar en subir para arriba. Que si no me equivoco es por esta. A ver qué nos cuenta el rey. ¿Alguno de estos vejestorios de por aquí que se metían tanto conmigo me tienen que decir algo? ¿Tú qué me has pedido? ¡Oh! ¿Cómo llegar hasta el monte de trueno? No hace falta. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Cómo le enseño la foto? No, del centaleón a lo mejor. No, no me jodas. ¿No le hice foto al centaleón? ¿En serio? ¿O es que la he borrón ya? Pero en la enciclopediliana no tengo el centaleón. Hostia, setitas las tengo ya casi completas. Esta primera de materiales está guay. Monstruos. Vamos a ver qué tenemos. Chuchu. Octorox. Octorox. Joder, todos los Octorox que hay. Invocantis. Solo tengo el eléctrico. Bokoblin esquelético. Moblin azul. Lizalfos. Mini Guardian 2. 3 y 4. Nayen. Hinox. La ira del agua de Ganon la tengo aquí. Pues no le hice foto a esto. Y mira que era misión. Y no hay santuario arriba para teletransportarse nada. ¿Dónde está el mapa? Ah, qué putada. Pues me tocará volver a subir aquí como pueda. Hombre, la verdad es que con el traje este escalando las estas no cuesta tanto. Me vuelvo a ir aquí hasta el monte de trueno para lo del centaleón y hago esta misión secundaria. Ay, qué rabia. Eso ha sido error mío un poco tonto. Pues gracias. A ver, este gilipollas ahora sí me dice algo. Que os he salvado. Aquí la gente por meterse conmigo tenía mucho que decir. Ahora... El príncipe Sidón, el príncipe Sidón. Venga, vamos a ver qué nos cuenta el rey. Alín, me alegra verte de vuelta. Te estaba esperando, ¿sabes? La región de los Zora está a salvo y las inclementes lluvias han cesado como por arte de magia. Por fin podremos vivir tranquilos. El resto de Hyrule no se verá negado. Al calmar a la bestia divina has evitado que nuestra región fuese a soledad. No puede con tanto... En este sitio con tanto zorra a la vez. Tu ayuda ha resultado vital sin duda. Ha superado nuestras mejores expectativas, Link. Cuentas con nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Link, te pido disculpas por el modo en que te... Ah, no, este es el otro. Link, te pido disculpas por el modo en el que te he tratado. Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes. Hacia Mifa, has de saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te estamos profundamente agradecidos. Puede que los ancianos no estuviésemos una idea equivocada de los ilianos. Espero que sepas perdonarnos. Aguarda, Link. Debo darte una recompensa para premiar tan encomiable labor. El contenido de ese cofre es todo tuyo. Mifa lo cuidaba como un tesoro. Creo que era algo muy especial para ella. Por eso me gustaría que te lo quedases tú. Espero que se convierta en un granto recuerdo de vuestra amistad. Por cierto, Link, veo que no tienes en tu haber la espada destructora del mal. ¿Será posible que la perdieses junto con tus otros recuerdos? Bueno, esto es la espada sagrada de toda la vida. Veo que ni siquiera sabes de qué te hablo. Se trata de una espada que solo el líder de los elegidos puede blandir. Es decir, tú mismo. No cabe duda de que aguarda el regreso de su amo en algún lugar de Hyrule. Link, los Zoraste estamos inmensamente agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Y a ti también, Sidon. Me llena de orgullo saber que mi propio hijo ha plantado cara a la bestia divina con la ayuda del Link. Has crecido más rápido de lo que esperaba. Ansío que llegue el día en que al fin te sientes en este trono. ¡Padre! La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control. ¡Todos son buenas nuevas! ¡Link, qué maravilla! Una foto. ¡Todo ha salido a pedir de boca! ¡No sé cómo agradecértelo! Por cierto. Fijaos en qué tonterías me fijo a estas alturas, pero este señor tiene un tiburón por cabeza. No sé cómo agradecerte que hayas salvado a nuestra región de una destrucción segura. Los Zoras hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío. ¡Eres increíble! Completada. Guay. A ver, ¿qué me habéis dado? Un tridente de escamas. Pues ahora mismo lo hacemos sitio. Creo que es una de las armas que podemos mejorar con ese señor. Bueno, hay mucho que hacer. Es que yo no quería esto. Yo quería esto, la alforja. Vamos a ver qué armas llevo. ¿Qué tiro yo de aquí? La lanza de caballero. La lanza de caballero. Pues ya. ¿Tengo foto de la lanza de caballero? ¿No? Pues mira. Eso que me lleva. Ahora equipatela y todo. Y nos hacemos una autofoto. Con el cofre del tesoro te has hecho la foto. ¿En serio era el cofre del tesoro una cosa para la enciclopedia? Vale, tridente de escamas. ¿Algo más? Le estamos en... No obstante, todavía quisiera pedirte un pequeño favor, Link. Vale, que están todos muy contentos. Has logrado regresar sano y salvo del interior de la bestia divina de agua, Van Ruta. Pero Mifa no corrió la misma suerte. Siento que mis peores temores han sido confirmados. Dime. ¿Era ya demasiado tarde? He visto su espíritu, me ha contado esto, bla, bla, bla. ¿Su espíritu? ¿Y llego a decirte algo? Entiendo. Es difícil de creer, pero no hay nada que pudiese hacer. No obstante, Mifa está cumpliendo con su deber como elegida. Es una auténtica heroína. Como padre suyo que soy, mi deber es supervisar sus acciones. Link, te quería mucho, ¿sabes? Incluso en sus circunstancias actuales, está contenta porque al fin tiene la ocasión de ayudarte. Me gustaría que la recordase siempre, Link. Nunca la olvidaré. Agradezco enormemente tus palabras. Eres un buen muchacho. Link, no dudes en acudir a nosotros si algún día te encuentras en apuros. Todos los Zora te recibirán con las aletas abiertas y vuelves a visitarnos. Gracias por todo, Link. Vale. Aquí la gente ya se ha pirado. Por cierto, ¿qué son estos palos? ¿Por qué algunos son azules y otros no? Bueno, será un tipo de configuración de ellos. No sé. Bueno, pues nada. Oye. ¡Oh! ¿Qué me estabais escondiendo aquí, eh, mamones? Otro escudo Zora que no puedo llegar. Vale, pero ya sé dónde hay un escudo Zora. Si en algún momento lo necesito. No habrá nada más por aquí escondido, ¿no? Vamos a ir al señor de abajo a hablarle de este tridente. Miramos a ver si hay algo más que hacer por el pueblo y si no, pues empezamos a hacer misióncitas. ¡Gracias, Link! No te has dejado amilanar por el consejo de sabios y les has hecho ver que estaban equivocados. Y gracias a eso la región está salvo teniendo en cuenta que eres iliano. No, la cosa tiene doble de mérito. ¡Estoy orgulloso de ti! Seguro que te aguardaban miles de aventuras, pero aún así te tomaste la molestia de venir a nuestra región. Con las lluvias constantes y las plagas de monstruos no era el lugar más acogedor para alguien como tú. Y con todo saliste indemne de los ataques de ruta y tuviste la sangre fía de dispararle tus flechas eléctricas. Lograste recuperar el control de la bestia y ayudar a mi hermana Mifa a tener la conciencia tranquila. Link, no sé cómo darte la gracia por todo cuanto has hecho. Me has seguido hasta el final con todo lo que he dado la lata. Sin ti la región de los toranos volvería a vivir estos momentos de paz. Espero que sepas que eres bienvenido por estos lares. Siempre que quieras visitarnos estaremos encantados de echarte una aleta con lo que sea. ¡Eres el mejor! ¡Eres el iliano más increíble que he visto, aunque también es mi mejor amigo! Se emociona un poquito el chaval. Se ha venido arriba. Como si no vieron mañana, vale, aquí cuando tengo otros dos corazones no está mal. Es subir un poquito. Me sigue siendo, creo que me sigue siendo más cercana. ¡Ey! ¿Tú qué me cuentas? ¡Hala, la! Atravesará los pies de la cascada será. ¡Ah! ¿Tú eres el iliano que ayuda al príncipe Sidón? Pues también eres muy guapo. No tanto como el príncipe, claro. Pero no estás mal, deberíamos hablar de algo si quieres. Ya, hasta las niñas de tres años intentan ligar conmigo. Lo de este juego con las mujeres no es normal. ¿Quieres hablar un rato? ¿Qué cantabas? Me chifla cantar hasta... Me sé la canción del Festival de la Elegida. ¿Te la canto? Sí. Vale. Allá voy, te presento la canción del Festival de la Elegida. Una escama de luz que del cielo proceda, atravesará los pies de la cascada de Xera. Adelante, valiente. La prueba se espera. No entiendo la letra de la canción, pero da igual. Cantaré el próximo Festival de la Elegida. Supongo que Treilo lo tiene que organizar todo, pero aún no han empezado con los preparativos. Se habrá olvidado. Es una prueba heroica. Y solo es una escama de luz que del cielo proceda, atravesará los pies de la cascada Xera. ¿Cuál es la cascada Xera? Esta de aquí. Esta es la que tiene un... O sea, me están diciendo cómo habría este santuario. Ajá, necesito una escama de esta de los dragones. O algo así. Ey, está aquí el viajero. O la viajera. ¿Qué cosa tan rara un iliano por aquí? Pues igual que tú. Yo soy comerciante, así que viajo por todas partes. Ah, me presentaré como está mandado. Me llamo Ateni. Ateni. Mucho gusto. Sabes, hasta hace poco en esta región no paraba de llover a cántaros. Al fin ha parado de llover y ya se puede acceder a la región de los horas con normalidad. Voy a aprovechar para abastecerme artículos y tengo otra hora para procurar estorbarme. ¿Paso me sirves nada más? Pues nada. Señor, traigo una lanza. A ver qué me hace usted. He oído los rumores, elegido iliano. Al fin el espíritu de Mifa podrá descansar en paz. Si en verdad eres el elegido, deberías poder usar tanto el tridente de escamas como el tridente ceremonial. Recuerda que puedo volver a forjar ambas armas si llegasen a romperse. ¿Solo eso? Tengo el tridente de escamas. Link. ¿Te has hecho con un tridente de escamas? El tridente de escamas es una secreta de la familia real. Además, yo soy el único autorizado a forjarlo. Si llegase a romperse con el uso, si lo perdiese, necesitaría una lanza, zora, un diamante y cinco trozos de pedernal. Con eso tendría bastante para forjar uno nuevo. Ajá, o sea que este que llevo ahora mismo lo puedo volver a conseguir aquí cuando quiera. Con unos ingredientes. Vale. ¿Con quién me pone a hablar? Ahora sí que habla este señor. ¡Qué buen gordía! Ya estamos con lo de siempre, va. Ya hemos hablado con un coso. No sé por qué hay veces que no me deja hablar con él. Pues es que me llama esto de la... No lo sé. No lo sé. También podría ir a la montaña. Pero también quiero hacer una cosa que es bajar por estas cascadas. Es solo de... ¡Mierda! No quería hacer eso. ¡Oh, qué bien! Un cangrejo. ¡Oh, un martillo! Hay cosas súper escondidas por aquí. Estoy por darme una vuelta a ver qué veo. Incluso no sé si habrá algo en el agua. Solo podría ir mirando con esto. ¡Ey! Allí hay algo. Lo que está muy lejos no sale, pero hay un... Claramente hay un cofre. Pues nada, voy a echar un vistazo abajo. Luego me teletransporto otra vez para arriba con el santuario. Y fuera. ¡Oh, mira qué bien! Estos eran rupias. Ahí abajo hay uno. Un cofre. No llego. A ver. ¡Ey! ¿Qué haces, tío? No lo pases por debajo. Súbete. Si no, pues lo hago de dos veces, oye. No. Bueno, a ver. Que no sé ya ni dónde está el cofre. Ahí ya llegas. Sí, creo que ahora sí. Ay, se lo he paralizado. Estamos buenos. ¿No llegas? ¿O es que estando paralizado no me dejas? Ah, es que estando paralizado no me dejaba. Vale. ¿Aquí qué hay? Flechas de fuego. Bueno, pues unas flechecitas de fuego que nos hemos llevado. Muy guapas. Me voy a dar una vuelta así pequeñita. Mira, aquí hay otro cofre. No. No quería hacer eso. Quería hacer esto. Oh, todavía no. Pues, según lo tengo para no callar. Imani. Dámela aquí mismo. Y tú, ¿qué tienes? Flechas de hielo. Pues guay, porque me he quedado casi sin flechas con la tontería. No sé si es interesante ir a aquella... Pero claro, aquí lo estaba mirando desde la torre del medio. A ver qué hay más allá. Aparte de esos cangrejos. Por aquí no veo nada. No, no quería hacer eso. Quería coger el cangrejo. ¿Qué más vemos por ahí? Nada, en principio... Ahí hay algo. Espera, traigo más para acá, que se va a escurrir. Lanza de las aguas. Pues no sé, pero es una lanza que no tengo. Voy a tirar alguna mierda de estas que se cogen fácil. Es que la espada Zora no... Es que la espada Zora no... Y esta tiene más potencia que la que... La lanza de guardia. No quiero una lanza de guardia nada mismo. Lanza de las aguas. Hombre, no es gran cosa, la verdad, esta lanza. Pero no tengo foto de ella. Así que... Al álbum que va. Y nosotros pues aquí seguimos. O sea que hay que estar atentos no solo a... No, paralizador, no. Imán. No solo a... Cofre, sino que puede haber más cosas. Directamente hay espadas tiradas, lanzas. Y cosas. Ahí hay otro cofre. ¡Judir! Hostia, y este de aquí lo he mirado ya o no. Una lanza Zora. Bueno, esto es más normalillo. Y este de aquí llego... Sí. Pues sácamelo. Tira, tira para acá. ¡Ópalo! Guay. Gracias. Vamos a ver si encuentro algo por algún lado. No. Joder, es que esto es inmenso. Yo le voy a echar así un vistazo por encima en plan... Un poquitillo, ¿no? Ah, mira, aquí hay una escalera. Puedes subir en plan persona si no tienes esta ropa. Para no quedarte aquí encerrado, ¿no? Aunque podrías teletransportarte siempre, pero... Oye, ¿qué estoy viendo? Ah, la propia piedra seca que lanza luz. No sé cuánto es la vuelta. Si no, de todas maneras, por allí... Ya se sale de aquí, ¿no? Yo creo... Es que por poder podía mirar todo el mundo mundial. Martillo por aquí empezado, pero enseguida mido para el centro. Entonces voy a ver si acabo la ronda. ¿Qué es eso? ¿Un arco? Pues trae para acá. Es que hay que estar muy atento porque ya no es solo cofres. Es que hay cosas. En plan eso, directamente armas o lo que sea. Allí hay otro cofre. Que está sin coger, ¿veis? Si es que no he acabado yo esto bien. Pues me estaréis diciendo que he pesado. Que vaya un templo, vaya algo. Aquí nos tiene cocinando y cogiendo cofres. Ámbar. Guay. Eso es dinero. Trucha gélida. Pues mira. Vale, que lo mismo por aquí no hay nada. Ningún sitio o sí. Le podría preguntar lo mismo al señor este con la lanza de las aguas esta. Me voy a teletransportar arriba. Porque a lo mejor este señor me puede crear la otra lanza con ingredientes. Es que sí que tengo partiendo de esta lanza de agua, por ejemplo. A ver, señor. El ceremonio que necesito. Aunque no lleve su presencia. Es perfectamente aceptable que deberías tratar de recuperarlo. Que se lo confíes en alguien. Aunque no lleve su presencia en este mundo. Es perfectamente aceptable que se lo confíes a alguien. Pero aún así deberías tratar de recuperarlo. A ver. Yo he tenido eso. Es decir. Si yo... ¿Dónde cojones está el... Este. El álbum. No. La enciclopedia. De armas. Lanza de aguas. Tridente de escamas. Lanza zora. Lanza de caballero. Aquí no viene la ceremonial por ningún sitio. Por aquí ya pasamos a lanza oxidada. Lanza de guardián. Lanza alizal reforzada. Arcos. Arco, arco, arco. Yo no he tenido eso nunca. Qué decepción. Yo sigo curioseando por aquí. Es que tiene que haber algo, ¿no? ¿No creéis que hayan escondido algo en la parte de fuera? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha saltado ahí? ¿En el agua? ¿No habéis visto que haya salpicado algo? Tengo curiosidad. Joder. Me equivoco muchísimo. Que no quiero nada. Dejadme en paz. Esto. Por ejemplo. Bueno, eso también. Pero lo que quería era esto. Digo, a ver si va a haber algo escondido ahí. Por eso ha saltado justo aquello. Es que me ha parecido como que había saltado algo en el agua. ¿No os ha parecido a vosotros? Allí hay una catarata. Cerca de las cataratas suele haber cosas en celda. Voy a intentar mirar allí. Voy a meterme unos cuantos de estos hasta la cascada. Allí hay un cofre. Sabía que por la cascada tenía que haber algo. Hostia, todavía está súper lejos. Engañan mucho la perspectiva esta del imán. Ahí sí. Ahí sí. Este tiene que molar. Este ya tiene que ser súper guay. Bueno, pues no es para... Bueno, 10 flechas de hielo está bastante bien. Yo pensé que iba a ser algo súper exclusivo. Un objeto de la hostia o algo así. Esta la puedo escalar con mi trajecito nuevo. ¿Qué pasa? Un objeto de la casa. ¿Qué pasa? Eh, sí. Oh, podría hacer una cosa súper guay si esto funciona. Empieza a ser noche ¡Ah! No me he dejado usar el imán mientras uso la parabela ¿Podemos ver el cielo super guay con esta ciudad o no? Ahí está la noche, ahí está La luna carmesí vuelve a brillar esta noche Ve con mucho cuidado Lo mismo, tengo esa curiosidad de si la bestia ahora se puede volver a hacer Porque el porudo ese del elefante a mí me tiene mosca Me voy a ponerlo por ahí en medio Lo mismo lo voy a dar puesto un poquito más en medio ¡Ah! Provecho que lo dejo ya, provecho que lo dejo ya Si no, a lo mejor me hago toda la vuelta fuera de cámara Porque a mí no me importa dar toda la vuelta Pero siento que se estoy aburriendo Buscando aquí tesoros bajo el agua Y ya no, no, lo mismo estaban todos por dentro No sé, es que igual que habías en la cascada Yo creo que te quedará uno más No lo sé, no lo sé, no lo sé Bueno, hasta aquí llega este capítulo de The Lion of Zelda Breath of the Wild Lo mismo ha sido un poquito más soso Porque no ha habido santuarios, no ha habido cosas Pero bueno, había que hablar con toda la gente de los Zoras Había que curiosear bien esta zona Habéis visto que se nos han abierto Algunas misiones secundarias que quiero completar También tengo que volver a donde el centaleón Para echarle una foto porque se me olvidó la primera vez Y así me doy colleja A ver si suena Eso, me la doy físicamente, literalmente la colleja Por haberse me olvidado eso Es una colleja metafórica En fin, se me va la pinza Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Y este es el mundo que vamos a explorar Pues hay un poquito de mundo que explorar Pero todo esto es para demostrar Lo bonito que es moverse por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la pared Pero pasa por una bojita ¡Suscríbete al canal!